Adamari López se encuentra más feliz que nunca y esto nos lo demuestra día a día en la televisión y a través de redes sociales. A pesar de que Adamari ya no tiene una relación con Tony Costa, ellos han demostrado que pueden seguir siendo amigos. Sin embargo, la guapa puertorriqueña ha confesado que no está lista para una nueva relación. A través de una pequeña entrevista la presentadora comentó que sí se va a tomar un buen periodo de tiempo para volver a tener una pareja amorosa. Su relación con Tony Costa llegó a su fin después de haber estado una década juntos. A pesar de que no se hizo pública la razón por la cual ellos tomaron esta decisión, sí nos han demostrado que son buenos amigos y se llevan muy bien, obviamente por el bienestar de su hija Alaya. Es importante mencionar que tanto Tony como Adamari hasta este momento no han tenido un solo rumor, de que ya andan con alguien, de que ya se les vio con otra persona o algo así. El enfoque de Tony es seguir siendo instructor de baile, haciendo un sinfín de cursos. Aunque la madre de Alaya confesó que todavía no se siente lista para tener una nueva pareja, sí compartió que cuando ella ya esté preparada será para alcanzar una estabilidad emocional que también le beneficie a su hija. Antes de finalizar el año, Adamari mencionó cuáles serán sus propósitos para este año 2022. Y ella mencionó, Este año lo termino tranquila, llena de armonía, paz y pidiendo mucha sabiduría para seguir escogiendo qué es lo mejor para mí y para mi familia. Muy agradecida porque creo que papá Dios me llena de oportunidades para crecer y aprender en esta vida. Adamari confesó que sus principales propósitos para este año nuevo era seguir teniendo una buena salud física y emocional. Adamari dijo que quiere continuar con este estilo de vida tan saludable. Además, ella compartió que quiere seguir trabajando y viajando para poder disfrutar de bellos momentos al lado de Alaya, pero siempre con el propósito de mantenerse en contacto con su público. Después dio a conocer una noticia que sí nos dejó con la boca abierta. Con sus propias palabras ella agregó, seguir creando momentos hermosos con Alaya y que papá Dios me dé vida y salud para poder estar con ella. Ese podría ser uno de los mejores regalos que puedo tener, a menos que me quiera mandar otro bebé. Sería maravilloso y también sería un regalo yo creo que para Alaya. A ver, ¿acaso Adamari está pensando en otro bebé? Por primera vez después de un buen tiempo, Adamari nos confiesa esto. Sin duda la guapa puertorriqueña tiene muy definida la idea de dejarle todo el destino y adiós. Pero a pesar de sus declaraciones anteriores, que asegura que no está lista para un romance, lo cierto es que la vida tiene muchas sorpresas. Quien quite y este año 2022, Adamari no sorprenda con una de ellas. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.